Ya no llores, paloma de alejandía, ya no sufras Si un amor se va, otro vendrá, otro vendrá Hoy, mañana y siempre, partito cabezas, puluche morro, no lavandatieles Ahora sí Bajo la luz del cielo, forma su paloma Una vez triste llora, yo no sé por qué será Una hermosa paloma, que se ha cortado mal Ella lleva una herida, es un noble corazón Ya no llores más, ya no sufras más La vida es así, te resignarás Ya no llores más, ya no sufras más La vida es así, te resignarás Y brilando está, Toki, el internacional Bajo la luz del cielo, forma su paloma Una vez triste llora, yo no sé por qué será Una hermosa paloma, que se ha cortado mal Ella lleva una herida, es un noble corazón Ya no llores más, ya no llores más La vida es así, te resignarás Ya no llores más Ya no llores más, ya no sufras más La vida es así, te resignarás Ya no llores más, blanca palomita Ya no llores más, ya no sufras más La vida es así, te resignarás Ya no llores más, ya no sufras más La vida es así, te resignarás Para Daniel, la gente de Rico Cementerio Nos manda ya, con cariño La vida es así, te resignarás La vida es así, te resignarás Ya no llores más, ya no llores más Gracias por ver el video.